La fracción 14 cuartos es propia o impropia. Primero buscamos dónde está el número mayor y vemos que está acá arriba, es el 14. Ahora acá dice, cuando acá arriba es mayor o igual, que el de abajo es impropia. Por eso 14 cuartos es impropia. ¿Por qué? Porque el de arriba es mayor.